Ven por los zapatos de los guaraches de tu papá. Ven, dámelo. Dámelo. El otro. Tráeme el otro. Ay, mi perro. Él es mi perro. Él es mi perrito. Tráeme los zapatos ahora. Tráeme los zapatos. Tráeme los zapatos, chuchín. Los zapatos, que ya se va, papá. Tráemelo, chuchín. Ya se va, papá. Tráeme el otro. Tráeme el otro. Tráeme el otro. Tráeme el otro. Dámelo, chuchín. Ya se va, papá. Dámelo. Ya se va, papá. ya corta la niña